Los asistentes al acto de presentación de la campaña Mediterraneamos, que tuvo lugar el pasado jueves, día 3 de octubre, en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nos dan su opinión sobre esta iniciativa. Sí, efectivamente, es muy importante empezar a crear en los más jóvenes las inquietudes y que empiecen a valorar, ya se cuenta de la importancia que tiene comer bien y comer productos sanos y adaptados a lo que es nuestro estilo de vida, como es el estilo de vida mediterráneo. El acceso a redes sociales para nosotros es muy novedoso porque este año hemos empezado también haciendo ya con el Me Gusta la Leche, hemos hecho muchas actuaciones en el ámbito de las redes sociales y realmente creemos que podemos cubrir una gran cantidad de público objetivo a través de estas redes sociales que en este momento por otros medios sería prácticamente imposible llegar a ellos. Yo creo que hay que utilizar para cada público el medio que le llega y ahora mismo desde luego a la juventud lo que le llega son los mensajes a través de las redes sociales. Extraordinariamente acertado. Yo se lo puedo hablar, hoy estamos hablando de esta campaña y esta campaña yo le auguro muchísimo éxito. Tenemos un problema enorme cuando los que nos estamos dedicando a comunicar un estilo de vida y comunicar unos valores, que son los de la dieta, nos es fácil con los niños, los niños se empapan, son muy receptivos, los adultos también, por pura racionalidad, pero este segmento de estos jóvenes de los 14, los 17, los 18 años es muy difícil porque lo ha dicho muy bien el ponente de Alcandora que explicaba, dices que son rebeldes por naturaleza y hay que saber encontrar ese canal para entrarles. Por lo tanto no puedo decir más que felicitar al Ministerio de Alcandora por esta decisión. Eso yo creo que se ha dado en el clavo. Mi hijo es un seguidor de RAPS y bueno, yo creo que han dicho 40.000 o 400.000 seguidores, seguro que tiene más, yo vamos por mi hijo, lo sé, y yo creo que las redes sociales están ahí para ellos, los que más y para nosotros también.